Ya no responde ni el teléfono Tendré de un hilo la esperanza a mí Nunca creí jamás poder perder así la cabeza Por él Porque de pronto ya no me querí Porque mi vida se quedó así Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el orgullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé sus labios Se fue y llegó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él Se me fue, se me fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada noche hasta locura Hasta la cárcel yo vi que acordé Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos cielos que construyó Se me fue y la vida con él Se me fue, se me fue y la vida con él Se me fue el perfume de sus cabellos Se me fue el orgullo de sus silencios Se me fue su sonrisa de fábula Se me fue la dulce miel que probé sus labios Se me fue, quedó solo su veneno Se me fue, se me fue y mi amor se cubrió de hielo Se me fue, se me fue y la vida con él Se me fue, se me fue y de razón molesté Se me fue